¿Qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy estamos una vez más con... Diego. ¡Diego! Aquí está Diego con nosotros. Y hoy vamos a seguir con la serie de decorando un pastel, pero ahora Diego va a decorar su propio pastel. Y a Diego le encanta Cars. Entonces, el día de hoy vas a decorar un pastel de... Rayo McQueen. Rayo McQueen. Pero gritando. ¡Rayo McQueen! ¿De qué? Rayo McQueen. Bueno, el día de hoy creo que no. Yo vengo más emocionada. Yo creo que está guardando silencio porque la vez pasada le dijeron que gritaba mucho. Entonces hoy viene muy respetuoso. Pero quédense viendo este video porque Diego va a decorar su propio pastel de Rayo McQueen y yo voy a decorar el mío. Así que díganme. Sigue viendo el video, diles. Sigue viendo el video. Ajá. ¡Venga! Primer paso. Tenemos que cubrir de betún todo nuestro pastelito. Aquí tienes tu palita, Diego. Vamos a cubrirlo con betún. La verdad yo no sé en qué va a terminar esto. No nos juzguen. Sabemos que es complicado. Pero vamos a hacer, ¿qué hace? Un bebecito decorando un pastel. Agarra tu betún en tu pastel y vamos a empezar a cubrirlo todo. Anda. ¡Wow! Oye, Diego. Cómo lo haces de bien. Ponle más, ponle más. Así como tu tía gris, mira. Ponle mucho. ¡Ándale! Ponle mucho, 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 ponle. Dale la parte de aquí. Vamos poniéndole. ¡Wow! Diego. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Te sientes divertido? Sí. ¿Te está gustando decorar un Rayo McQueen? Sí. ¿Te gusta ponerle betún? Sí. Lo tenemos que cubrir todo. ¿Ya viste? Y después de mil horas, pasaron mil horas y aquí seguimos. Vamos, Diego. Rápido, rápido a cubrir todo nuestro Rayo McQueen. En verdad, va a ser rápido esto. Ya estuvimos esperando unos cuantos minutos y como podrán ver, pues nos queda un poco sucio de la parte de abajo. Así que vamos a limpiarle solamente el exceso y... Diego, ¿qué bien estás haciendo tu Rayo McQueen? ¿Te gustó decorar un pastel? Sí. ¿Qué sientes? ¿Es divertido? Sí. ¿Te encanta? ¿Te encanta decorar un pastel? Nunca lo había visto tan... Nunca lo había visto tan entrado decorando un pastel. Y cada rato se embarraba y me decía, límpiame. O sea, como que es muy limpio. Solamente le vamos a quitar aquí el cochinerillo y vamos a seguir con el video. Nuestra amiga Aurora. A ver, ¿ya le diste las gracias a Aurora porque te recortó partes de fondant? Dale las gracias y le... Gracias. Ok, pues nos recortó las partes del Rayo McQueen. ¿Eh, Diego? Esta la vamos a poner aquí enfrente. A ver, pégala en tu pastel. Así aquí exactamente. ¡Guau! ¡No, no! Este Diego... ¡Chócala, Diego! ¡Te está quedando increíble tu pastel! ¿Te está gustando? Uy, ¿cómo te explico? Seguimos con la partecita de las ventanas. Ok, a ver. ¿Qué son las ventanas? Estas son primero. Primero las de acá. Esta se la hace poner ahí. Ten, ten, ten. Así, mira, Diego. Así. Aquí. Aquí, Merito. Ándale. Exactamente ahí. Y la otra chiquita de este lado. Mira, así. Mira, déjenme enseñarles acá porque nomás lo estoy haciendo a la espalda. Así, Diego. Mira, así. Observa. ¿Ya viste? Así, mira. Ponla ahí. La chiquita. Dale, dale. ¡Ah, no! Oigan, es que él también se los quería voltear a ustedes. O sea, ¿sí qué optaste, mi amor? O sea, él quería como que enseñar. Así como lo hice yo. Bueno, vamos a limpiarlo ya porque él no puede soportar una mancha de betón. Muy diferente a su hermana Dana, como podrán ver. Ahora sí, vamos a voltearles para que ellos vean, ¿verdad? Es lo que querías. Ok, aquí ponlo. Y aquí ponle esta. La ventanita. Aquí pónsela. Así, Merito. Dale, dale. Ándale, ándale. Así, ándale. A ver. Muy bien. Ahora, el otro lado. A ver, vamos a hacerlo para acá. Algo así. ¿Qué bien? Como podrán ver, Diego, ya lo hizo. Híjole, no pasa nada. Ahorito lo arreglamos eso. Así lo ponemos, los pegamos por partes del carro. Ay, no, se embarró, se embarró. Ay, ya, ya. Tiene una embarradera. Muy bien. Ajá, Diego, ya lo pegó. Como podrán ver, desesperado el muchacho. Ya lo pegó. Muy bien, Diego. ¿Te está gustando tu Cars? Ok, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué crees que sigue? Ese. Ok. ¿Con cuál seguiremos? ¿Con la carita? Sí, cómo no. Con la sonrisa de nuestro Cars. Mira, se dieron cuenta. Él solito lo puso. Guau, Diego, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que iba ahí la sonrisa? ¿Eh? Bueno, pues la sonrisa va aquí. Ahí la ponemos. Ella, porque se está riendo. El rayo McQueen. Ahora los ojitos. Bueno, no son ojitos. Son como... ¿Qué son estas? Los focos. Ten los focos. Tú pónselos. Ya sabes dónde van, porque pues oye, este muchacho no me pregunta. Ajá. No. No, no, no. No. No puedo. No, claro que puedes. O sea, él lo estaba acomodando. ¿Te diste cuenta? O sea, él lo estaba acomodando. Bueno, pues los foquitos van aquí, Diego. Mira. Aquí exactamente. Algo así. A ver, ¿cómo van los de Diego? ¡Andale! No, pero es que te está quedando increíble. ¡Uy! Está manchado tu dedo. ¡Uy! ¡Listo! Lo que sigue son los ojitos. Agarra tus ojitos. Pónselos. Exactamente. Tranqui. ¿Sí, Diego? A ver, tú. Los tuyos, los tuyos. Uno por ahí. ¡Epa! 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 ¡Ups! ¡Ups! No pasa nada, no pasa nada. Aquí te limpiamos, aquí te limpiamos. Dale, pues. Ponle tus ojitos. Con mucho cuidado, Diego. De este lado. Así. Dale. Pónselo. Ahí. Así, así. Para que no se manche. ¡Ándale! Muy bien. ¿Y el otro? ¿El otro ojito? ¡Oh! Acá está. Se manchó. Dale, no importa, no importa. Pónselo aquí. ¡Ándale! ¡Diego! ¡Diego, Diego, Diego! ¡Su rayo McQueen! ¡Su rayo! ¡Osito gominol! ¡Ah, no, no, verdad! ¿Ese no es? ¿Es un gominol a este? No. Bueno. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Es un qué? Rayo McQueen. Rayo McQueen. Y es un... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Ya? Oigan, ya. Corten esto ya. Se está saliendo del control. Se dio cuenta que el ojo no estaba bien y dijo, ahí no va. Entonces, ¿dónde lo vas a poner? ¿Dónde va el ojo? Ponlo donde va. Ay, pero me amé que se le caiga y luego... Ahí va. Ahí va, Merito. ¡Ella! ¡Venga! Ahora sí ya quedó nuestro rayo McQueen. Oye, y como es un rayo McQueen, tiene que tener un rayo, ¿verdad? Entonces, vamos a poner... Vamos a poner un rayo, un rayo. ¡El rayo! Aquí está. Aquí vamos a ponerle el rayo. A ver, vamos a voltearlo un poquito así para que nos pueda ver Charly. ¿Es aquí, Diego? ¿De este lado? ¿Acá? ¿De este lado? Así como yo, mira. Ah, ándale, mira. Él no me ocupa de ir. Ya sabe cómo se hace esto. ¡Rayo McQueen! Sí, ya es un rayo porque ya tiene un rayo. Pues sí, ¿verdad? Pero tiene más rayos el rayo McQueen. ¿En dónde? Adelante y atrás. En la parte de adelante y en la parte de arriba. Ok, aquí tienes tu rayito. Le vamos a poner uno en la parte de acá. Así, enfrente. Pónselo. Así, un rayito por aquí. Aquí pónselo, Diego. Aquí un rayito. ¡Eso, de mero! Y tiene otro, pues, por el otro lado. ¡Rayo McQueen! ¡Rayo McQueen! ¡Qué! Para finalizar, le vamos a poner el número cuarenta y cinco. ¡Sí! Acá arriba, sí, pónselo. ¿Pueden ver la emoción? El número cuarenta y cinco del rayo McQueen. ¡Bravo, Diego! Te quedó espectacular. Ve, ¿qué le falta a este rayo McQueen? ¿Qué es lo que le falta? La verdad es que nos faltan las llantas, Aurora. ¡No puedo! Dile a Aurora que te traiga las llantas. Dile, Aurora, pásame las llantas de chocolate. ¡Pásame las llantas de chocolate! Ándale, ahí vienen las llantas de chocolate. Bueno, aquí están las llantas de chocolate. Vamos a ponérselas dos aquí y dos acá, Diego. Sale. Tú sabes cómo, tú sabes. No pasa nada, ya me embarré yo a la playera. ¿Qué más da? Estas solamente son de las donitas, así las compramos y las cubrimos de chocolate. ¡Ay, se ven tan hermosas! Diego, ¿tu llanta? Miren, vean cómo lo está haciendo Diego, por favor. Él es el importante ahorita. ¡Guau! Piénsalo, plástalo bien. Venga. A ver, las que siguen. Por otro lado. No, hombre, Diego, es que tú naciste para decorar pasteles de rayo McQueen. ¿El otro, el otro te falta? ¡Guau! ¡Guau! ¡Tu rayo McQueen! Haz así conmigo. ¡Una, dos, tres! ¡Tarán! 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 ¿Y cómo quedó este pastel de rayo McQueen? ¡Especial! Y bueno, si les gustó este video, regálanos un me gusta. ¡Me gusta! Un me gusta, regálanos. Si les gustan los videos de mi sobrinito Diego de tres años y yo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Yo me llamo Diego y tú te llamas... Yo me llamo Gris y tú te llamas... ¡Diego! Y nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 Gracias.